Ahora entonces vamos a resolver en este video uno de los problemas del movimiento retilino uniformemente variado. Bien, entonces vamos a empezar sacando los datos del problema, y en este problema dice un motociclista parte del reposo. La frase parte del reposo nos está indicando que la velocidad inicial es cero. En dos minutos, que es el tiempo de dos minutos, lo que me va a dar como resultado 120 segundos, dice que adquiere una rapidez de 90 km por hora. Entonces esa rapidez, es la rapidez final, 90 km por hora, vamos a determinar la aceleración del móvil y la distancia recorrida. Entonces, como los datos del problema tenemos, la velocidad inicial es cero, porque parte del reposo, el tiempo de dos minutos, 120 segundos, y la velocidad final de 90 km por hora, se convertiría en 25 m por segundo. Vamos a obtener la aceleración del móvil y la distancia recorrida o el espacio recorrido. Para esto vamos a determinar primero la aceleración. La aceleración es lo que vamos a encontrar, y para esto nos vamos a nuestras fórmulas que habíamos establecido previamente. Primeramente, si este motociclista parte del reposo, si la velocidad inicial es cero, significa que el movimiento es acelerado. Por lo tanto, vamos a tener aquí las fórmulas de movimiento acelerado. La fórmula de la aceleración es la que tenemos en primer lugar, y vamos a determinar si esta fórmula realmente nos ayuda a resolver nuestro problema. Tenemos velocidad final, 25 m por segundo, tenemos velocidad inicial que es de cero, y también tenemos el tiempo que es de 120 segundos, por lo tanto, la fórmula sí se aplica para resolver el problema. Entonces, vamos a dar los valores respectivos, la velocidad final es de 25 m por segundo, menos la velocidad inicial que es cero, cero m por segundo, y todo esto dividido para el tiempo que es de 120 segundos. Por lo tanto, la aceleración será igual a 25 m por segundo, dividido para 120 segundos. Entonces, vamos a tener los siguientes, 25 m por segundo, dividido para 120 segundos, la aceleración ha sido de 0.20, 0.28 m por segundo al cuadrado. Con eso, una explicación, los segundos tienen como denominador 1, y se convierte en una fracción compleja, metros por uno es metros, y segundos por segundos, segundos al cuadrado. La unidad de medida de la aceleración es de metros sobre segundos al cuadrado. Esa magnitud, tenemos que siempre recordarla, la magnitud de la aceleración es metros sobre segundos al cuadrado. Muy bien, ahora vamos a encontrar el espacio o la distancia recorrida. Nos vamos hacia nuestra fórmula, que previamente la habíamos establecido. Vamos a ver si los datos que tenemos aquí nos ayudan a resolver el ejercicio. Tenemos velocidad inicial, si, eso es 0, también tenemos el tiempo, tenemos ya el valor de la aceleración que lo hemos encontrado, y también tenemos el tiempo, por lo tanto, la fórmula, si es aplicable para resolver el problema. Bien, la velocidad inicial es de 0, 0 metros sobre segundos por el tiempo, que es de 120 segundos, los segundos eliminamos. Más, un medio de la aceleración, que es de 0.28 metros sobre segundos al cuadrado, multiplicado por el tiempo, el tiempo es de 120 segundos, y esto se eleva al cuadrado. El espacio recorrido, el espacio recorrido, todo esto se convierte en 0, simplemente vamos a tener la mitad de 0.208 metros sobre segundos al cuadrado, multiplicado por el tiempo elevado al cuadrado, que va a dar 14.400 segundos cuadrados, eliminamos los segundos cuadrados, y realmente hacemos la operación, 0.208 por 14.400, y eso dividido para 2, me va a dar como resultado, 1.497.6 metros, que es la distancia recorrida por el móvil. 1.497.6 metros, que es la distancia recorrida por el móvil, que es la distancia recorrida por el móvil.